¿Qué pasó amigos? Sean todos bienvenidos a un vídeo más. Amigos, como ya saben, apenas estamos iniciando un año nuevo, el cual parece ser que será mucho mejor que 2021, obviamente hablando de Snickers específicamente, ya que ha llegado cargado de rumores, lanzamientos y sobre todo muchísimas colaboraciones. Como cada año, la mayoría de los seguidores y de los coleccionistas de tenis o Snickers, estamos más que pendientes para tratar de saber qué es lo que nuestras marcas favoritas nos tienen preparado para el resto del año, porque pues ya saben que como seguidores nos gusta conocer los diferentes modelos que van a salir, por si hay uno que otro que nos llame bastante la atención, ya que hay que estar atentos si queremos conseguirlo y agregarlo a nuestra apreciada colección. Como sabemos, a estas alturas, es decir, va unos cuantos días de que se inició el año, es prácticamente imposible conocer todos y cada uno de los lanzamientos o de los modelos que las diferentes marcas van a ofrecer durante el resto del año, ya que algunos de ellos pues van surgiendo conforme pasan los meses y obviamente no los podemos conocer antes y menos a principios de año. Sin embargo, como posiblemente se dieron cuenta, durante el último mes de 2021 comenzaron a crecer rumores, noticias y sobre todo confirmaciones de una gran cantidad de modelos y grandes colaboraciones. Es por eso que el día de hoy les traigo una lista con algunos de los Snickers que a mi parecer son algunos de los más esperados para este 2022, así que si quieren saber cuáles son, acompáñenme en este maravilloso video. Para comenzar esta lista tenemos a la asombrosa silueta Jesse 1050, la cual se confirmó durante el pasado 2021 y se espera que para este año, de hecho para este mes, llegue su primer lanzamiento. Para quien no lo recuerde o no haya estado al tanto de las noticias semanales que les traigo cada domingo, que por cierto les recomiendo que las vean para que estén actualizados con todo lo que sucede en el mundo del streetwear y la cultura de los sneakers, durante el año pasado, entre noviembre y diciembre para ser exactos, se revelaron las imágenes de una nueva silueta por parte de la línea Jesse, conocida como 1050. Esta silueta se mostraba en un modelo que fue denominado como Hi-Res, el cual cuenta con una parte superior de malla de nylon en un llamativo y vistoso color naranja, complementándose con una pequeña sección beige que sirve como un sistema de ajuste gracias a que incluye una cremallera, agregando también una enorme suela de goma continental que se extiende hasta la mitad de la parte inferior, mostrando texturas balísticas y tonos naranja-neón esculpidos con líneas en arco y moldes circulares, de una manera algo similar al diseño de los modelos Quantum. A pesar de que hasta la fecha de grabación de este video no se ha revelado ninguna fecha oficial de lanzamiento, recordemos que durante el año pasado comenzó a circular una imagen que mostraba la fecha de lanzamiento de todos los modelos de Jesse que se lanzaron durante diciembre y ahí se indicaba que el Jesse 1050 se lanzaría en ese mes o a más tardar durante este mes de enero. Con todo el éxito que han obtenido últimamente las nuevas siluetas de Jesse, incluyendo las Slides y las Fun Runner, creo que no es de extrañar que al ser una silueta nueva y en especial una bastante llamativa, este sea uno de los lanzamientos más esperados para este año. A continuación tenemos a nada más y nada menos que los modelos filtrados de First One, pertenecientes a la exitosa y ahora tal vez parada colaboración junto a la popular firma Off-White. Como se los he dicho en varios videos, creo que a estas alturas ya no es necesario mencionar todo el hype y el deseo que han generado los diferentes modelos entre Nike y Off-White y más ahora que lamentablemente el diseñador Virgil Adlo perdió la batalla contra el cáncer partiendo de este mundo del pasado 2021. Como saben, durante sus últimos días Virgil comenzó a trabajar con una gran cantidad de modelos nuevos, de entre los cuales se incluyeron dos versiones reinterpretadas del clásico Air Force One en su versión mid, marcando de esta manera un regreso a las raíces de sus colaboraciones junto a Nike, pero manteniendo el concepto y el estilo de diseño que comenzó a presentar y a desarrollar durante sus últimas creaciones. Estos modelos se mostraron en colores blanco y negro, presentando una parte superior fabricada con un material reciclado que incluye un tipo de relieve por toda la superficie, acompañada por algunas modificaciones que incluyen agujetas superpuestas al estilo de los últimos modelos de Dunk, correas estilizadas, medias suelas con soportes puntiagudos y una cápsula de aire visible en una de las partes laterales, además de los clásicos elementos deconstruidos, característicos de los modelos de Off-White. Hasta la fecha de grabación de este video aún no existe una confirmación oficial por parte de Nike y ni siquiera ha dado indicios de si se lanzará o no el par, pero aún así existen muchas publicaciones y muchas filtraciones de personas cercanas a la empresa, las cuales afirman que estos modelos sí serán lanzados durante este año para recordar la carrera y el enorme legado que dejó Virgil dentro de Nike. Como se los mencioné anteriormente, todos sabemos el hype y el deseo que generan las colaboraciones entre Off-White y Nike, y si ahora le sumamos la lamentable partida de Virgil y el posible final de estas colaboraciones, creo que no queda duda de que estos modelos son posiblemente uno de los más esperados del año. Para continuar con esta lista, tenemos al nuevo modelo de Jordan 2, perteneciente a la aclamada colaboración entre Nike y el reconocido artista J Balvin. Si durante los últimos años no han vivido bajo una piedra, probablemente recordarán que a finales de 2020, Jordan Brand sumó a sus filas a nada más y nada menos que el cantante J Balvin, quien presentó un modelo del clásico Jordan 1, convirtiéndose en uno de los pares más buscados y posiblemente en uno de los más comentados o de los que más dio de qué hablar durante ese año. Desde ese único lanzamiento ya no se volvió a presentar ni se volvió a hablar de otro modelo colaborativo, sino hasta el pasado mes de noviembre, cuando el cantante publicó a través de su cuenta de Instagram una serie de imágenes que mostraban o medio mostraban un nuevo modelo de Jordan 2, confirmando de esta manera el próximo modelo entre J Balvin y Jordan Brand. A pesar de que en las publicaciones el par no se distingue completamente, ni se ha filtrado ninguna otra imagen con más luz en donde se puede apreciar mejor, parece que este modelo cambia los tradicionales paneles lisos de la silueta con una serie de nuevos paneles acolchonados, agregando además unos llamativos detalles que incluyen una suela y un logotipo Wings, los cuales tienen la propiedad de brillar o de prender en oscuridad. A pesar de que hasta la fecha no se ha revelado nada de manera oficial, durante los meses pasados J Balvin ha estado filtrando una que otra imagen del modelo, dando a entender que este podría llegar durante los próximos meses o durante la primavera de este año. Con una de las colaboraciones más exitosas y uno de los modelos más buscados del 2020, creo que no es de extrañar que este nuevo modelo de Jordan 2 sea uno de los lanzamientos más esperados para este año. El siguiente modelo en la lista es otra colaboración de Jordan Brand, pero esta vez junto al mundialmente reconocido Travis Scott. Creo que a nadie le queda duda que definitivamente 2021 fue un año bastante raro, bueno, más bien algo malo para el rapero, ya que a pesar de que tuvo muchísimas colaboraciones y muchísimos proyectos nuevos, la mayoría de ellos fueron cancelados y pospuestos indefinidamente debido a los trágicos sucesos que se presentaron durante su último concierto en el Astro World Fest. Uno de sus proyectos fue nada más y nada menos que sus diferentes modelos colaborativos junto a Nike, los cuales, por orden de la empresa deportiva, fueron pospuestos hasta nuevo aviso, a pesar de que algunos ya estaban cargados y programados para ser lanzados en sneakers, esto como una forma de respeto hacia todas las personas afectadas por los trágicos eventos del festival. Dentro de estos modelos pospuestos, el más llamativo de todos es sin duda alguna el nuevo Jordan 1 Low denominado como Reverse Mocha, el cual presenta un diseño bastante similar a los vistos en los últimos modelos de Jordan 1, pero esta vez cambiando su paleta de colores a tonos cremas y cafés, agregando obviamente los detalles característicos de los modelos de Travis, que incluyen los sushi invertidos y los diferentes gráficos y sellos de Cactus Jack. Como se los mencioné anteriormente, hasta la grabación de este video, ni Nike ni Travis han confirmado la posible fecha oficial de lanzamiento, pero aún así, algunos rumores indican que este nuevo modelo sí podría ser lanzado durante este año, luego de que todo el alboroto y las demandas contra Travis comiencen a pasar o a bajar un poco más de intensidad. Con todo el éxito y el hype que han obtenido las colaboraciones entre Jordan y Travis Scott, sumado a la larga espera por el retraso de los modelos, creo que a nadie le queda duda de que esta nueva versión del Jordan 1 definitivamente es una de las más esperadas para este año. A continuación, tenemos a las nuevas versiones del Clásico Forum, pertenecientes a la exitosa colaboración entre Adidas y el popular cantante Bad Bunny. Si son seguidores tanto de Bad Bunny como de los sneakers, sabrán perfectamente que desde el año pasado, el artista firmó con la empresa Alemana Adidas, trabajando en diferentes modelos de una versión reinterpretada de la Silueta Forum, los cuales, a pesar de que no han sido confirmados hasta ahorita, parece ser que regresan nuevamente este 2022, con toda una nueva gama de colores y con toda la esencia que caracteriza al cantante. Estos modelos cuentan exactamente con el mismo diseño y los mismos detalles que vimos en las tres versiones pasadas, pero esta vez en un esquema de colores que combina tonos blanco y verde-neón, que también se recorren desde la suela hasta la parte superior, brindando una estética mucho más llamativa y probablemente enfocada en la próxima temporada de primavera. Como se los acabo de mencionar, estos modelos no han sido confirmados o revelados de manera oficial, pero si siguen mis noticias, sabrán que el consultor creativo Janton Iliberas y Adam Blasco, uno de los actores de los videos de Bad Bunny, ya han filtrado imágenes de estos modelos, aumentando muchísimo los rumores de que sí podrían ser lanzados durante este año. Con todo este hype y el éxito que obtuvieron los últimos modelos entre Benito y Adidas, creo que a nadie le queda duda de que estos nuevos modelos de Forum definitivamente son unos de los más esperados, tanto por los fanáticos de Bad Bunny como por los amantes de los tenis. Finalmente, tenemos a la colección completa de los próximos modelos de Air Force One, pertenecientes a la sorprendente colaboración entre Nike y la reconocida firma de lujo Louis Vuitton. Si han estado al tanto de las últimas colaboraciones dentro del mundo de la moda, sabrán perfectamente que durante el pasado mes de junio, la firma de lujo Louis Vuitton y el reconocido diseñador Virgil Abloh presentaron su desfile masculino Primavera-Verano 2022, en donde, además de incluir toda una gama de prendas y accesorios, revelaron una inesperada colaboración junto a Nike en forma de 21 diferentes modelos del clásico Air Force One. Esta nueva gama incluía tanto versiones low como versiones mid de la clásica silueta, reinterpretados completamente por Virgil, adornados con una gran variedad de diferentes materiales, colores y algunos de los patrones más icónicos de Louis Vuitton, presentando diseños inspirados en la piratería y en la cultura bootleg de la década de los 80s, así como en algunos de los diferentes modelos de Old White. Con esta gama de sneakers, Virgil pretendía repetir la fórmula que utilizó en 2017 con la colección D10, alterando permanentemente los parámetros de lo que pueden ser las colaboraciones y reescribiendo nuevamente las reglas establecidas, tanto en la industria de la moda como en el diseño. Aunque hasta el momento no existe una fecha oficial de lanzamiento, los rumores indican que estos modelos serán lanzados durante la primavera de este año, coincidiendo con el calendario de lanzamientos de Louis Vuitton. Al ser uno de los últimos modelos diseñados por Virgil y al ser parte de una colaboración que seguramente pasará la historia, no cabe duda que estos modelos de Air Force One muy probablemente serán unos de los más costosos, pero también son unos de los más esperados de todo el año. Y hasta aquí llegamos con el video de hoy. ¿Qué les pareció? Ya sé que faltaron muchísimos otros lanzamientos, pero ya saben que si los hubiera incluido, este video se hubiera alargado muchísimo. Así que mejor háganme saber en la parte de los comentarios qué otros lanzamientos creen que debe incluir o que podrían ser parte de esta lista. Si el video les gustó, ya saben, denle like y compártanlo con sus amigos, en sus redes sociales o en donde ustedes quieran, pero no olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para que sepan cuando hay contenido nuevo. Me despido, no sin antes recordarles que también pueden seguirme en Instagram, Facebook y también en TikTok, en donde les comparto información, noticias al día y uno que otro contenido que muy probablemente les pueda interesar. Ahora sí, yo soy Santi y puro perro básico, compa. Hasta la próxima.